Hace meses que la princesa Charlene no pisa a Mónaco. La consorte viajó a su Sudáfrica natal el pasado mes de mayo para concienciar en contra de la caza furtiva de rinocerontes y desde entonces no ha vuelto al principado, donde en las últimas semanas lo habitual es ver a su marido, el príncipe Alberto, acudir a sus actos oficiales solo o acompañado de sus hijos, el príncipe heredero Jacques y la princesa Gabriela. Charlene ha faltado a citas tan importantes de la familia real monegasca como el gran premio de Fórmula 1 de Mónaco, hace tan solo una semana, a su décimo aniversario de bodas con el príncipe Alberto. Una ausencia especialmente sonada en este último caso que Charlene quiso justificar hablando en primera persona de los motivos de su desaparición de la vida pública, quizás para desarmar a quienes empezaban a especular nuevamente sobre sus problemas matrimoniales. La esposa de Alberto II explicó en un comunicado emitido a finales de junio que no podría celebrar su aniversario con el príncipe porque durante su viaje a Sudáfrica había contraído una severa infección de las vías respiratorias, enfermedad de la que tuvo que ser intervenida y de la que aún se encuentra recuperándose en su país natal. Han sido tiempos duros, aseguraba esta misma semana Charlene de Mónaco al ser entrevistada en un programa de la radio monegasca Channel 24. Lo que me resultó extremadamente difícil fue cuando mi equipo médico me indicó que no podía regresar a casa para mi décimo aniversario de boda. Sin su amor y apoyo del príncipe Alberto, no habría podido superar este momento doloroso, añadía Charlene de Mónaco, quien no ve a su marido y a sus dos hijos desde que el pasado 4 de junio recibió su visita en Sudáfrica. La familia se reunió allí para celebrar el cumpleaños de la sobrina de Charlene, a Eva Grace quien al igual que su padre y otros familiares viven en Sudáfrica y hacen compañía a la princesa durante su recuperación. Charlene, sin embargo, dice añorar estar con su marido y sus pequeños en Mónaco. Mis conversaciones diarias con Alberto y los niños me ayudan mucho a mantener el ánimo, pero echo de menos estar con ellos. Fue especial y maravilloso que mi familia me visitara en Sudáfrica y poder verles. No puedo esperar a reencontrarme con ellos, aseguraba en su comunicado del pasado junio. A los príncipes Charlene y Alberto de Mónaco les han perseguido los rumores de una ruptura desde antes incluso de pasar por el altar. Y casi siempre esos rumores han tenido que ver con las estancias de Charlene en Sudáfrica u otros países. En junio de 2011, cuando solo faltaban uno días para su boda, el semanario francés L'Express publicó que Charlene había huido a su país decidida a no casarse. Una noticia que días después de su boda los recién casados quisieron desmentir. Para nada, contestó Charlene a la pregunta de si era cierto que habían tenido que convencerla para que regresara al principado. Creo que, dichos rumores, son parte de los celos porque mucha gente nos tuvo envidia, dijo por su parte Alberto. No les gustaba el hecho de que hayamos acabado juntos.